Bueno, pues, a ver, lo que os tocó esta semana fue, digamos, la parte más complicada, bueno, la parte más tediosa de hacer en el ejercicio, es también la parte más complicada que vais a tener en la realidad cuando hacéis el presupuesto, pero también es cierto que si la estructuráis bien al principio y la trabajáis bien, os va a ser muy costosa en la primera vez que hagáis el diseño. Después ya no, porque probablemente, por ejemplo, en el personal seguramente contéis con prácticamente un 70 o 80% del personal fijo, con lo que al final una vez hagáis la primera Excel con el personal, después va a ser simplemente ir actualizando datos, ¿vale? Y la actualización de datos es mucho más fácil, ¿vale? Voy a intentar hoy, voy a intentar ir, entrar un poquito en el detalle de los presupuestos, he recibido los que me habéis mandado, me he encontrado los detalles que me esperaba encontrar, o sea que bien, los ejercicios en general, los que los habéis mandado, bueno, lo habéis pillado y creo que os ha sido relativamente cómodo la Excel, porque entiendo que no hay errores, o sea que creo que lo habéis pillado bien. De todas formas, vamos a incidir, viendo un poquito la práctica, vamos a incidir en aquellos detalles que os comentaba en la teoría, en la parte anterior, ¿vale? La primera parte de la sesión va a ser un poquito, bueno, pues eso, profundizar un poquito en el detalle de la práctica. Os voy a enseñar el ejercicio, solo enseñar, después ya os lo mandaré al final, pero os mandaré, vamos a ver el ejercicio resuelto, para que veáis dónde pueden estar los posibles problemas y dónde tenemos que poner la mayor intensidad a la hora de hacerlo, y con eso cerraríamos, digamos, la parte de revisión de la práctica del día anterior, ¿vale? Y después os hablaré un poquito de la última parte de todo, que es la integración presupuestaria, es cómo hacemos después todo este proceso de juntar todos los presupuestos parciales e intentar hacer el presupuesto global, y finalizaremos un poco explicándoos la última práctica que tendremos que hacer ya en el taller, que será la de incorporación de gastos, ¿vale? Que ya creo que ya tenéis, si no me equivoco, ya tenéis colgada en el espacio, ¿vale? En el espacio web tenéis la presentación de hoy y tenéis la práctica de hoy para poder hacer para la semana que viene. Lo comenté antes, pero como no estabais todos, recordad que finalizamos la semana que viene, pero hay la posibilidad de que individualmente, como entidad, podáis pedir una sesión de tutoría individualizada, ¿vale? Entonces, el único requisito que tenemos para eso es que se hayan hecho las prácticas, es decir, que las prácticas que hemos mandado se hayan entregado, ¿vale? Los que no las hayáis hecho, o si alguien de los que está aquí no la ha hecho, o tiene alguna retrasada, o no le ha dado tiempo, o he hecho la mitad, no hay problema, tenemos una semana más, intentad poneros al día con lo que no hayáis podido hacer, ¿vale? Y la semana que viene, pues en vez de enviarme el ejercicio con la práctica 3, pues lo enviéis con la 3 y la 4 incorporadas, las 2 y ya está, ¿vale? El objetivo al final es que la semana que viene tenga que estar todo para poder pedir esa tutoría individualizada. Para pedirla, tenéis que pedírsela directamente a plena inclusión a Pedro. Tenéis que decirle que queréis la práctica, la tutoría individualizada del taller de gestión presupuestaria, ¿vale? Con Pedro se lo va a él, él ya me comunica a mí, y después ya nos ponemos en contacto para ver con cada uno de vosotros cómo podemos trabajar, digamos, esa parte, ¿vale? Bien, ¿alguna duda respecto a estos temas logísticos iniciales? Entiendo que no. Pues venga, avanzamos entonces. Bueno, voy a poneros en pantalla un poquito el ejercicio resuelto y os voy a comentar dónde, bueno, dónde hemos encontrado los errores o algunas cosillas en los que me habéis enviado la práctica, ¿vale? Os la enviaré de vuelta con una versión 2, una V2, ¿vale? Donde os voy a sombrear en azul, digamos, aquellas cosas donde yo he encontrado, digamos, discrepancias y donde las he corregido para que veáis un poquillo por dónde, en algunos casos son simplemente temas numéricos de algún cambio, algún porcentaje o alguna cosa y en algún otro tema, pues, bueno, es un poquito más allá, ¿vale? Entonces, simplemente os la envío para que la comparéis con lo que habéis enviado y, bueno, pues podáis ver dónde hay diferencias y tal, ¿vale? En cualquier caso, cualquier duda que tengáis, me mandáis un correo y os lo comento y lo hablamos, ¿vale? Bien, pues entonces, os voy a compartir la pantalla y vamos a ver... ¿Cómo se ve de tamaño esto? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Muy pequeño? ¿Demasiado pequeño? Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? Vale. Bueno, entonces, a ver, esto es un poco lo que trabajamos, ¿vale? Lo que teníamos que hacer. Como os decía, no tenía... Mi objetivo no era que os pusieses a perder tiempo cubriendo ahí datos a lo bruto, por eso, como visteis, todo lo que os di en el ejercicio inicial, pues, prácticamente lo podíais copiar y pegar aquí, ¿vale? Como veis, la Excel está enlazada desde origen. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los datos que incorporamos aquí provienen de aquí, ¿vale? Provienen de la tabla de datos. Como veis, esta es la tabla de datos de cotizaciones a seguridad social, la que está en estos momentos en vigor, y esta es la tabla de datos de los pluses, ¿vale? Y aquí tenemos, básicamente, la tabla de datos del convenio de discapacidad, ¿vale? Con un matiz que es muy importante después en la hoja de salarios, en la hoja de cálculo de personal, y es que, como veis, tenemos tres salarios que están por debajo del salario mínimo interprofesional, ¿vale? Lo que nos complejiza un poquito el tema, porque, como sabéis, si las retribuciones están por debajo del salario, tenemos que completar a mínimos, tenemos que completar al SMI, ¿vale? Entonces, eso, después os lo explicaré cómo lo hemos tratado, cómo se hizo en la hoja de personal, ¿vale? Pero cuidado con esto, porque, claro, no vaya a ser que metamos un técnico auxiliar a 964, cuando realmente le vamos a tener que pagar 1080, ¿vale? Entonces, cuidado con este detallito. Esta tabla, o sea, esto es muy importante, la Excel, yo siempre os lo digo, bueno, esto es un mantra del trabajo con Excel, las tablas de datos deben de ser, o sea, las hojas de datos deben ser hojas de datos y las hojas de cálculo deben ser hojas de cálculo. Entonces, todo lo que sean datos, intentad llevarlo a hojas independientes, ¿vale? De manera que cuando toquéis datos, toquéis en esas hojas y no tengáis que ir a una fórmula concreta de una hoja de cálculo en un sitio concreto que tenéis un número concreto, que si cambia, a lo mejor no sabéis que ha cambiado, ¿vale? Entonces, recordad siempre hojas de datos, ¿vale? Y en este caso, pues, todo lo que son los datos referentes al cálculo de personal los teníais aquí, ¿vale? Un detalle muy importante, tenéis aquí una casillita que pone IPC, ¿vale? Bueno, esto es la típica chorrada que en principio parece que no tiene ningún interés, ¿vale? Pero es que es muy importante, porque en el momento que yo cambio aquí al 2%, automáticamente se me ha cambiado toda mi tabla de gastos de personal, ¿vale? Y por ende, se me ha actualizado toda mi hoja de gastos de personal. ¿Por qué? Porque la hoja de personal va a beber de estas tablas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, porque esto nos permite jugar con escenarios. Yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si imaginamos que negociamos el convenio y el convenio me lleva a una subida del 5%, ¿vale? Pues, fijaros, si yo tengo elaborado mi presupuesto, una subida del 5% no es más que venirme aquí y meter aquí un 5% y ver cómo influye esto en mi cálculo de gasto de personal. ¿Vale? Si no tengo esto así, pues, claro, el problema que tengo es que tendría aquí a cada salario ir calculando la subida del 5% uno por uno. ¿Vale? Entonces, estas son las típicas cosas que a nivel de gestión nos agilizan mogollón y nos permiten, digamos, tener una visión rápida de un cambio en el modelo presupuestario. Quien dice IPC, pues, dice una subida voluntaria que vosotros queráis hacer o cualquier otro tipo de incidencia que afecte concretamente a la tabla de gastos de personal. ¿Vale? Bueno, pues, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que, como siempre, a lo largo del presupuesto estamos utilizando nuestros criterios de imputación, ¿vale? Para personal que está compartido entre los tres centros o que está compartido entre los dos centros. Recordad que utilizábamos esta tabla para, digamos, recordad al principio de todo, cuando hablábamos de gestión presupuestaria y os hablaba de una cosa muy importante que eran los criterios de distribución en el primer ejercicio que hicisteis, ¿vale? Esos criterios de distribución son los que están aquí. Como veis, son los que van a estar condicionando permanentemente, permanentemente, todos los datos que estamos calculando en el presupuesto. ¿Vale? Bien, pues, con estas dos tablas, que son las dos tablas de datos que tenemos, realmente es con la que estamos construyendo nuestra tabla de personal. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, pues, yo he puesto, yo aquí he puesto puesto, ¿vale? Porque quiero que esto sea, por decirlo así, indefinido. ¿Vale? Normalmente yo cuando tengo aquí puesto, no tengo puesto, tengo nombre y apellidos. Es decir, yo aquí tengo Pedro Pedro González. ¿Vale? Porque la categoría y el puesto ya lo tengo aquí. Entonces, lo digo un poco para que, cuando lo hagáis individualmente, si queréis individualizarlo y saber incluso llegar a persona, pues, puedo llegar aquí. ¿Vale? Incluso, hay gente que cuando cubre esto, lo que hace es, en esta casilla, mete un comentario y mete los datos relevantes de la contratación de esa persona. Bueno, pues, pues, yo qué sé, si vino, si está sustituyendo a otras, y, bueno, pues, datos que podáis considerar relevantes, su fecha de nacimiento, pues, bueno, yo qué sé, cualquier dato que en un momento dado, dato identificativo que os pueda ser relevante para tener aquí en la hoja de gastos de personal. ¿Vale? Bien. Llegado aquí, imaginaos que aquí te hubiera el nombre, apellidos de esta persona. ¿Vale? Lo siguiente que hago es esto. Irme a definir cuál es la categoría profesional y el contrato de trabajo que tiene. ¿Vale? La categoría profesional, como veis, está totalmente vinculado con esto que tenéis aquí. ¿Vale? De manera que tengo que saber exactamente cada persona en qué nivel de la tabla lo estoy ubicando. Si es un titulado nivel 3, nivel 2, y fijaros que al lado de los titulados tenéis ahí, pues, un poco quién se incorpora ahí. Bueno, pues, ahí están los personal titulado grado superior, posgrado, psicólogos clínicos, pues, aquí tenéis pedagogos, psicopedagogos, es decir, fijaros que en la tabla viene toda la información que está recogida en el convenio respecto a las categorías profesionales. ¿Vale? Bien, pues, una vez tengo claro que, por ejemplo, he contratado un psicopedagogo o un pedagogo y que es un titulado nivel 2, clave 1, pues, evidentemente, lo que hago es me vengo aquí y lo incorporo aquí. Esto es lo que os di fácilmente en el ejercicio para que no tuvierais que buscarlo. Cuando lo hagáis vosotros, pues, evidentemente, cuando lo hagáis vosotros vais a tener que ir directamente, tenéis que ir al contrato y ver exactamente por qué categoría profesional estáis pagando. Os voy a dar una conclusión de muchos ejercicios, bueno, algunos ejercicios que he realizado con este tema. Cuando alguien se acerca por primera vez a esto, lo que descubre es que tiene errores en sus contratos y en su personal. Ojalá no os pase, pero yo, en el 80% de la gente que ha intentado hacer este ejercicio y entonces ha buceado en su gestión sociolaboral, ha buscado los contratos, ha visto, no sé qué, los ha incorporado, no le cuadran los sueldos, no le cuadran los salarios. Investiga y al final, pues resulta que en un momento dado se le ha incorporado un plus que eso se quedó ahí, iba a ser para tres meses y se quedó para siempre y entonces esta persona no va por la categoría profesional sino que tiene un plus pegado que alguien le puso en algún momento y que se olvidó de quitarse. Pues cosas así, ¿vale? Entonces, esto, si después lo hacéis, os va a valer también de ejercicio de, digamos, revisar vuestras, vuestro, vuestro nivel, vuestras relaciones sociolaborales y ver exactamente cómo tenéis las diferentes, bueno, los contratos y cómo estáis retribuyendo al personal, ¿vale? Bien, podríamos perfectamente, no lo he hecho aquí porque no quería liaros, pero aquí podríamos vincular también la descripción de la categoría, pues evidentemente al código de la categoría, es decir, aquí tuvisteis que, bueno, hubo que escribir la categoría, pero la verdad es que no me dio tiempo a enlazarlo, pero bueno, lo mismo que hemos enlazado, hemos enlazado aquí cuando buscamos un cero y automáticamente nos enlaza el salario, podríamos perfectamente cuando metemos un cero que nos enlace también la categoría y que nos enlace el salario, ¿vale? y no tener que escribir pues que es una categoría titulado a nivel 3, simplemente que cuando pongamos el cero pues nos meta titulado a nivel 3, ¿vale? Bien, aquí tenemos que escoger el tipo de contrato y como veis estos son los tipos, es una selección, son los tipos de contratos que tenemos en estos momentos, de momento, mientras no nos lo vuelvan a cambiar, esto es lo que hay, ¿vale? He diferenciado aquellos contratos que evidentemente implican una cotización distinta, fijaros que cuando escogéis aquí el contrato, lo que nos está llevando es a la tabla de datos y nos está cogiendo los porcentajes de cotización que son los que va a utilizar cuando calcule aquí en esta barbaridad que tenéis aquí escrita el coste de seguridad social. ¿Vale? Bien, vale, pues esto es importante, después aquí evidentemente tenemos que meter la antigüedad laboral porque nos afecta tanto la antigüedad anterior al 1, el 7, el 16, que recordad que fue cuando se publicó el famoso convenio que cambió las antigüedades a los pluses N, ¿vale? Y, bueno, y después pues tenéis aquí el N1, el N2, que son los famosos pluses que nacen a partir de ese momento y que están vinculados evidentemente a la antigüedad laboral. ¿Vale? Bien, y por último, lo último que sí que tenemos que cubrir y que tenemos que tener claro es si este personal es personal solo propio del centro ocupacional, ¿vale? o es un personal imputado. Imaginaros que es un personal común que está afectado a los tres centros. Bueno, pues imputaría, en este caso, por el criterio de imputación del porcentaje del personal común. ¿Vale? Y, evidentemente, aquí la jornada de trabajo por la que lo tengo contratado. ¿Vale? Esto es la parte importante. Como veis, estos datos que tenéis aquí son los básicos que tenéis que tener para ubicar a una persona en vuestra empresa a nivel sociolaboral. ¿Vale? Es decir, categoría, contrato, antigüedad, jornada y porcentaje de imputación. Si en un momento determinado, imaginaros, esto es flexible. ¿Vale? Yo quería que hicieseis el ejercicio, pero lo que me interesa es que lo podáis utilizar. ¿Vale? En el plus, yo solo he incorporado en estos momentos, si os fijáis en la tabla de datos, tres pluses. ¿Vale? En el ejercicio hemos entendido que hay un plus para el director del centro ocupacional y centro de día que es el mismo, que es de 300 euros al mes y hay un plus para gerencia de 600 euros al mes y un plus de coordinación de los pisos de 200 euros. Si, por casualidad, tenéis algún personal, alguien, que por las circunstancias que sea, tiene algún plus más o algún grupo de personas que tiene un plus específico, no es más que incorporarlos aquí debajo y en la parte de gastos de personal, cuando llegamos aquí a los pluses, pues meter aquí el plus que le corresponda a la persona que le toque. ¿Vale? Esta es la forma que tenemos para, digamos, adecuar los salarios cuando no vamos exclusivamente al salario de convenio, sino que por circunstancias a alguien, pues porque se responsabiliza una tarea o lo que sea, le estamos pagando un plus adicional de X. ¿Vale? Yo hubo en empresas que tenía pluses, incluso que tenía algún plus nominativo. Era plus de Pedro Pérez. Pues había un plus de Pedro Pérez y se incorporaba aquí. ¿Vale? Importante que estas especificaciones las incorporéis en pluses aquí. Y os lo digo ¿por qué? Para no tocar, digamos, la estructura de la tabla respecto a sueldos y salarios. ¿Vale? Porque si no, tendríamos que incorporarlo aquí, lo que sería un lío tremendo. ¿Vale? Entonces, yo creo que es mejor, creo que es más interesante hacerlo desde aquí. ¿Vale? Esta antigüedad anterior a 2016 para vosotros va a ser un dato porque esto es un, esto, digamos, fue una cantidad que se marcó, se cerró en el momento que apareció el nuevo convenio y entonces es una cuantía fija que va a quedar ahí y no va a cambiar a lo largo de los años y después el plus N2, N1 y N2 os va a variar evidentemente en función del año que estéis haciendo el presupuesto porque al final realmente va a depender de la antigüedad del personal. ¿Vale? Entonces habrá gente, esto es muy importante porque aquí habrá gente que cumplirá plus N2 en el ejercicio y plus N3. ¿Vale? Esta es otra de las bondades de la hoja que si yo me cojo la masa salarial de una persona del año anterior y simplemente lo que hago es meterle el 2% del IPC y llevármela al año siguiente estoy obviando que a lo mejor esa persona pues resulta que el año siguiente en febrero cumple un N3 y eso significa un 7,2% más. ¿Vale? Entonces, de esta forma como lo vinculamos directamente a la fecha de antigüedad pues entonces es muy fácil porque lo que estamos haciendo es ver si realmente esta persona cumple el plus o no cumple el plus. ¿Vale? Y si lo cumple pues lo va a incorporar y si no pues no lo incorporará. ¿Vale? Bien. El resto, el resto sale solo porque el resto es calcular las pagas extras ¿Vale? Que van por ahí que tenemos que evidentemente condicionar al salario es decir, las pagas extras tendrían una fórmula mucho más sencilla que sería simplemente coger la suma de salarios dividirla entre 12 y multiplicarlo por 2. ¿Vale? Eso sería una paga extra. ¿Pero qué pasa? Que tenemos que filtrar y tenemos que ver si el salario mensual que le sale a esta persona con los pluses de antigüedad el N1 y el N2 si lo que le sale a esta persona mensualmente es superior al salario mínimo interprofesional. Si es superior perfecto entonces estamos aplicando la fórmula tradicional de multiplicar de dividir el salario por 12 y multiplicarlo por 2 que son las pagas extras que tenemos. Pero si resultase que fuese inferior al salario mínimo interprofesional pues entonces tenemos que subir las pagas extras para que se adecúen al salario mínimo interprofesional y lo mismo vamos a tener que hacer con los salarios vamos a tener que filtrar los salarios a nivel global porque si no digamos si no llegan al salario mínimo interprofesional como mínimo vamos a tener que pagar ese salario mínimo interprofesional. Entonces la tabla está pensada para eso. La seguridad social no os voy a explicar esta fórmula ni tenía pensado pero básicamente lo que está es digamos ajustando la cotización en función del tipo de contrato que tenéis y si hubiese algún tipo de bonificación de seguridad social por contratación indefinida ahora prácticamente no queda ninguna pero imaginaos porque contratasteis a una persona con discapacidad mayor de 45 años bueno pues si tuviese algún tipo de bonificación de seguridad social donde hay que meterla es aquí y después dejo un espacio para las indemnizaciones indemnizaciones que básicamente están vinculadas a aquellos contratos eventuales por circunstancias de la producción superiores a 30 días o inferiores a 30 días ¿vale? son los contratos que en estos momentos son los famosos entre comillas que sustituyen a los antiguos contratos por obra ¿vale? que lo que hacen es pues bueno pues eso digamos generar una pequeña una pequeña indemnización a la finalización de ese contrato ¿vale? bueno pues esto es un poco la explicación así a grosso modo de lo que es la hoja ¿vale? de cómo funciona esta hoja y de cómo la podéis utilizar digamos en vuestra si queréis utilizar este modelo en vuestra dinámica ordinaria ¿vale? hasta aquí alguna duda de lo que es el planteamiento de la hoja ¿os ha surgido alguna duda cuando habéis trabajado con ella alguna cosa que no hayáis entendido? ¿no? bueno pues entonces entiendo que que parece que es bastante sencilla ¿no? entonces se puede utilizar bueno pues entonces peculiaridades que tenemos bueno y cosas cosas que nos pueden saltar o cosas que nos pueden o sea que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestro gasto de personal ¿vale? y que ya comentábamos un poco en la parte de teoría del otro día primera cuestión importante lo que os comentaba la restricción es el salario mínimo interprofesional ¿vale? cuidado con esto porque cuando estamos en escalas salariales o en tablas de salarios donde tenemos categorías por debajo del salario mínimo ojo cuidado con esto ¿vale? porque podemos estar intentando podemos estar incorporando estructuras salariales que no que no valen que tenemos que llevar al salario mínimo entonces cuidado con este tema ¿vale? segunda cuestión esta tabla como veis está con IPC al cero ¿vale? si quisiésemos plantearnos una subida salarial para el año siguiente ¿vale? bien de motu propio como anticipo a cuenta convenio o bien porque esperamos que va a haber una negociación de convenio y automáticamente creemos que los salarios van a subir pues un 3 un 4 un 5% bueno pues entonces tendríamos que incorporarla recordad en la tabla de datos que os enseñaba al principio ahí es donde tendríamos que incorporar ese ese digamos ese incremento de IPC o incremento salarial que preveemos ¿vale? después respecto a las cuestiones concretas que os incorporé en el ejercicio ¿vale? tema de de los del personal que queremos con el que queremos continuar fijaros que os decía que teníamos el monitor educador ¿vale? teníamos dos monitores que realmente los teníamos con un plan de garantía juvenil y de empleo juvenil perdón y esos dos monitores digamos los teníamos a jornada completa pero los teníamos distribuidos en los dos centros en el centro de día y en el centro ocupacional entonces como veis están imputados a jornada completa pero cada centro imputa solo el 50% del personal ¿vale? recordad y esto era muy importante que esto estaba vinculado a una subvención entonces cuando hicisteis la página de ingresos cuando hicisteis la parte de ingresos había una parte que os dije que no cubrierais porque iba directamente vinculado ¿vale? y si os fijáis si os vais a la parte si veis aquí la parte de ingresos y nos vamos a los ingresos por subvenciones y donaciones si nos vamos al plan de empleo juvenil fijaros que yo lo que estoy es vinculando el ingreso de esta celda lo estoy vinculando al gasto de personal a la celda a la celda S16 y S17 en el centro ocupacional que como veis la celda S16 y S17 son estas dos si no me equivoco ¿vale? en el centro ocupacional S16 y S17 S16 y S17 ¿vale? porque en este caso entendía o creíamos así y normalmente suele ser así las indemnizaciones por fin de contrato no las suelen cubrir las subvenciones ¿vale? entonces realmente lo que me está cubriendo la subvención es el gasto de personal que básicamente es el sueldo y salario más la seguridad social ¿vale? entonces para todos estos todas estas contrataciones que están directamente vinculadas a subvenciones la forma de enlazarlas presupuestariamente es así ¿vale? es directamente aquí ¿vale? con lo que de esta forma cuando estamos cubriendo nuestro gasto de personal como veis pues ya estamos incorporando la subvención de ingreso esto como está vinculado a una subvención yo particularmente utilizo los códigos de colores para identificar personal ¿vale? entonces yo que estoy teniendo si os fijáis la parte los los el personal que está subvencionado pues lo tengo en este color verde ¿para qué? para darme cuenta de que esto está vinculado a la subvención directamente ¿vale? bien a partir de aquí bueno pues ¿qué pasa? que estos dos chicos os decía que finalizaban el 31 de octubre ¿no? entonces ¿qué pasa? pues que llega el 31 de octubre y bueno pues tenemos que finalizar ese contrato y tenemos que indemnizarlos ¿vale? bien la indemnización son son 12 días por año por tanto han estado 10 meses le han tocado le ha tocado 10 días de salario de indemnización ¿vale? esta es la fórmula que hay aquí de cálculo bien después quedaba nos decía que como está como en la entidad a esta persona a los dos centros se le iban estas dos personas pues lo que quería el centro ocupacional centro ocupacional no hablaba de esto hablaba de bueno se podría entender que también estaba vinculado a a que estas dos personas se iban pero bueno lo que quería el centro ocupacional era pedía un monitor educador en el ejercicio muchos de vosotros habéis entendido que esto no estaba vinculado y que lo que quería el centro ocupacional era un monitor educador contratado desde 1 de enero del 2023 es desde el principio de año a la jornada completa y para ellos solos bueno pues lo hemos incorporado así esta interpretación como os decía en respuesta a alguno de vuestros correos esta interpretación esto es un ejercicio es un fuego real esto no no a lugar todo el mundo sabrá todos tenemos claro a fuego real en datos reales si esta persona la vamos a contratar a jornada completa y si va imputada al centro o desde cuándo desde 1 de enero desde el 30 de junio entonces ahí no hay fallo en el ejercicio bueno pues hemos me he acogido a vuestra interpretación vale entonces bueno pues la contratamos del 1 de enero el 23 a jornada completa e imputado 100% esto es como como hemos incorporado y como es una incorporación nueva del ejercicio 23 pues he utilizado otro código de colores algunos de vosotros lo que habéis utilizado es el texto en rojo pues también pero bueno sí que es interesante que todo aquello que sea modificaciones sustanciales del cuadro de personal en el 23 sí que es importante tenerlo por decirlo así diferenciado ¿por qué? porque probablemente es donde podemos tocar más es donde podemos hacer ajustes vale es decir yo ahora puedo coger e irme a o sea incorporando todo claro yo tengo el modelo completo hecho y eso lo tendríamos que ver la semana que viene pero una vez tengamos el modelo completo yo puedo ver qué pasa con el escenario que estoy planteando es decir qué pasa contratando a una persona jornada completa vale los 12 meses del año qué pasa con el resultado de ese centro de coste vale ¿podría hacerlo o no puedo hacerlo? ¿tengo que negociar o no tengo que negociar? pues esa es un poco la clave ¿no? bien en el caso del centro de día pues lo que nos decían básicamente es que lo que pretendía el responsable del centro de día era mantener entre comillas el nivel digamos el cuadro de personal que tenía ¿yo qué he interpretado a eso? o qué he hecho en el ejercicio bueno pues lo que he pensado es bueno estas dos personas que estaban a mitad de jornada cada una de ellas se van el 31 de diciembre perdón el 31 de octubre bueno pues entonces si yo quiero mantener mi cuadro de personal lo que te voy a tener que contratar pues es a una persona el día 11 de a un monitor educador en las mismas características el día 1 del 11 del 23 y como tenía dos personas a media jornada pues lo que pediré será el monitor a jornada o sea el monitor a jornada completa ¿vale? ¿qué pasa? que lo tengo solo por dos meses porque realmente empieza el 1 de el 1 de noviembre ¿vale? entonces tendría que incorporar ese monitor a jornada completa estas son las digamos las especialidades de personal que hemos incorporado en el ejercicio un poco lo que tendríamos que ver y podrían ser los que nos pudiesen dar juego para negociar con ese centro de día o ese centro ocupacional y decirle bueno pues esto es posible o no es posible lo que tú me pides es posible o no es posible o lo que tú me pides es posible pero entonces hay que tocar algo por el ingreso porque a lo mejor no nos cuadra ¿vale? esto es un poco la negociación que tenemos que hacer en esa agenda presupuestaria que yo os contaba y que os decía que podía ser interesante donde podemos involucrar a los distintos responsables ¿no? para también explicarles por qué a veces las cosas se les dice sí y a veces se les dice no que esto no es un antojo bueno como veis aquí en la estructura lo que es el personal común lo que se hace es distribuirlo o llevarlo o distribuirlo ya directamente cada centro de coste ¿vale? entonces como veis la suma que tenéis del personal común aquí aquí y en los pisos os va a dar el 100% ¿vale? y como veis tenemos una persona que el jefe de cocina y el ayudante de cocina que solo están compartidos en dos centros porque los pisos no tienen ni jefe de cocina ni ayudante de cocina los pisos tienen otra el tema de la restauración lo llevan por otro lado ese es el escenario que teníamos ¿y qué más cosas nos quedan? bueno pues nos quedan estas dos historias una es contemplar el tema de los festivos ¿vale? es decir tenemos 12 días de festivos y para cubrir esos 12 días de festivos necesitamos cubrirlo con 4 personas ¿vale? pues me he ido directamente y he calculado los 12 festivos por las 4 personas por las 8 horas que necesito y por la tabla de datos cada 17 que como veis en la tabla de datos es el precio de hora de festivo ¿vale? entonces esto lo cubriré de esta forma bien y en la noturnidad como veis tenemos aquí el complemento de noturnidad entonces lo que hacemos en el complemento de noturnidad es indicar que es un técnico ¿vale? una categoría 3 y entonces lo que hacemos es irnos a la tabla de datos y meter estas 1720 horas de noturnidad que vamos a tener que cubrir ¿vale? 215 días por 8 horas vamos a tener que cubrirlas al precio de la tabla de la tabla de datos F6 que es el plus de noturnidad que tiene la persona ¿vale? ¿qué estamos suponiendo con esto? estamos suponiendo que esta noturnidad la hace el personal que ya está es decir que vamos a pagar un complemento de noturnidad si realmente no tuviéramos el personal y tuviéramos que contratarlo pues entonces evidentemente no serían los 3000 sería el coste que tuviera por la categoría profesional que le tocara más después su complemento de noturnidad ¿vale? hasta ahí más o menos esto último que dije me habéis entendido ¿no? entiendo que sí porque nadie me dice nada de vez en cuando sería bueno que alguien no sé soltase un grito o algo para saber que no estoy solo o sea más que nada por lo menos la verdad que vamos bien si nos estamos dando cuenta donde hemos fallado pero de momento estamos entendiéndolo todo de todas formas os mandaré el ejercicio revisado ¿vale? entonces ved las casillas azules que van a ser las que en teoría pues tienen algún algún detalle ¿vale? bueno después a ver hay una cosa que aquí no he contemplado y que sería interesante que lo pensaseis ¿vale? en vuestra vida real seguramente que todos todas vosotras en vuestros centros tenéis controlado o más o menos sabéis vuestra tasa de absentismo ¿vale? es decir todo el mundo se pone malito a lo largo del año o casi todo el mundo menos vosotros que al final nos podéis permitir el lujo de poneros malitos pero bueno en general todos tenemos bajas todos tenemos bajas las bajas las bajas digamos prolongadas habría que incorporarlas específicamente en el presupuesto me explico si yo aquí sé que esta persona este cuidador que tengo aquí que no es cuidador que será María Pérez Alonso pues resulta que pues está embarazada y por tanto va a tener una baja maternal y después va a tener una lactancia yo puedo yo tengo claro ya tengo claro cuánto o sea tengo claro cuál va a ser el periodo de baja de esta persona y tengo claro que voy a tener que sustituir a esta persona bueno pues esto debería incorporarlo directamente en el presupuesto lo mismo que si en estos momentos imaginaros tengo una persona de baja de larga duración una persona que lleva seis meses de baja pues si ya lleva seis meses de baja y no tengo expectativas de que se vaya a incorporar en breve o parece que sí que se va a incorporar dentro de otros cinco o seis meses esas situaciones especiales debería de recogerlas en el presupuesto es decir deberían ser líneas independientes vale pero después tenemos otro porcentaje de absentismo que es el de la gripe de los tres días el del catarro de los dos días el del dolor de cabeza de cuatro días o lo que sea es decir al final tenemos pequeños volúmenes de baja de una semana a quince días no sé qué no sé cuánto todo eso al cabo del año supongo que más o menos lo tenéis controlado o deberíais de tenerlo controlado debíais de saber más o menos bueno pues yo básicamente al año el volumen de bajas que tengo supone contratar a un cuidador a jornada completa bueno pues si sabéis eso si tenéis ese porcentaje de absentismo deberíais de incorporar aquí deberíais de incorporar dentro de la dentro de la estructura de personal el digamos el absentismo laboral vale ¿por qué? porque no incorporarlo es ponerse una venda en los ojos es decir pensar que llevo con un absentismo laboral del cuatro por ciento durante los últimos cuatro años y que este año no va a haber nadie de baja pues es demasiado optimismo creo yo vale entonces esto sí que es importante son esos detalles que afina un poco más el presupuesto vale ¿por qué? porque si después también es cierto que imaginaros que llegáis a mitad de año y resulta que estáis fuertes como Robles y nadie ha cogido una baja pues podéis volver al presupuesto y decir vale pues en vez de meter a un cuidador a jornada completa voy a reducirlo y lo meto a media jornada o meto solo seis meses vale es decir esa línea me va a permitir ir ajustando mi gasto de personal derivado del absentismo bien último detalle y esto no tiene nada que ver con el gasto de personal y esto es lo que los informáticos llaman el huevo de pasco vale entonces en esta Excel también había un huevo de pasco es decir había un error que había que bueno o podíais intentar encontrar esto es un error que nos suele pasar habitualmente por eso lo he dejado vale lo he dejado para para que lo vienes y es cuidado con los sumatorios me explico si yo incorporo líneas y resulta que en el sumatorio esa línea no se ha incorporado pues genial habré hecho un trabajo impresionante de cálculo de gasto pero mi presupuesto está mal entonces siempre es bueno que cuando toquéis gasto de personal incorporéis líneas o hagáis cualquier cosa comprobéis que realmente esto suma 105 179 con 44 porque si no lo suma quiere decir que esta casilla está mal vale entonces eso en vuestro ejercicio en el centro de día concretamente aquí esto estaba mal es decir yo tenía esto hasta H47 nada más vale es decir yo aquí tenía una casilla menos lo que quería decir que aunque metisteis el monitor educador nuevo no os lo había sumado del presupuesto vale ya os digo es una chorrada para pillaros pero es cierto que muchos presupuestos están mal por cosas como esa porque me he olvidado de sumar la casilla no sé qué o porque esto no lo he volcado directamente al otro sitio entonces buscaros siempre en las hojas casillas de control chequeos vale entonces hay gente que hace y dice bueno esto es que es muy sencillo pero hay gente que coge y dice bueno pues meto aquí una casilla de control que cambia de color y digo bueno pues si la suma de lo de arriba es distinto a la casilla tal ponmela en rojo y entonces claro si me la ponen rojo quiere decir que aquí pasa algo es decir buscaros también en último extremo cuando tal casillas de control que os permitan en cierta medida ver si estáis cometiendo errores vale bien y a ver respecto al gasto de personal no tengo mucho más que deciros vale creo que bueno con esto creo que el ejercicio más o menos lo habéis visto lo habéis hecho bien espero que veáis la posibilidad de aplicarlo para la entidad en la que estáis vale es decir que esto os va a requerir en primera instancia tanto esto como el inmovilizado os va a requerir el volver al origen volver al origen ir a la trazabilidad desde el principio del gasto personal es decir coger la nómina que tengo delante coger el contrato ver qué estoy pagando en cada cosa ¿por qué? porque tengo que llevarlo aquí es decir cuando yo incorpore mis datos aquí tiene que coincidirme con mi nómina si no me coincide algo raro hay algo pasa vale o tengo un plus que no he contemplado o hay algo más por ahí vale entonces bueno espero que os valga y espero que 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 os dé utilidad soy tan detallista en esto porque esto es el 80% de vuestro gasto entonces tener esto absolutamente controlado es muy importante y probablemente una las grandes decisiones que en un momento tenéis que tomar respecto a gasto sean de aquí sean contratar personas sea sustituir personas sea entonces ¿qué pasa? cualquier decisión que toméis aquí tiene un impacto brutal en el presupuesto seguro vale entonces esta hoja es tiene que ser bueno pues tiene que estar muy bien cubierta vale y con posibilidad de flexibilidad vale pues ¿alguna duda de gasto personal o cerramos esto? ¿no? veo caras de no o sea quiero decir que seguís vivos y me estáis atendiendo ven vale ¿alguien tiene alguna duda respecto al gasto personal algo que le haya surgido cuando hizo el ejercicio ¿no? ¿todo bien? una cosilla yo no sé porque si es que tengo mal configurada la celda de sueldos en la categoría de titulado de grado superior porque a mí me salen unos bueno pues unos céntimos menor que a ti me sale 7479,67 y a ti te salen 7479,40 y en los datos seguramente ajustes por la Excel seguramente ajustes por la Excel igual yo yo a esto lo tengo lo tengo ajustado a dos dígitos o lo que sea bueno no sé no debería pero bueno no sé igual por el porcentaje de imputación no sé si no está bien está también el 3433 está bien sí pero pero lo estás llevando lo pusiste 3433 o lo tienes o lo tienes indexado a la tabla lo puse claro lo puse a mano el porcentaje de imputación claro pero fíjate ya pero ahí es donde tenemos el problema yo lo llevo a una tabla la tabla el 34,33 es lo que veo pero esto no es 34,33 esto es 34,33 42,25,62 ¿me sigues? sí sí algo de eso pero claro como esto es los datos de donde lo cogemos donde tienes los costes de convenio ¿son iguales? pues digo no sé ¿por qué pasa esto? pero es esto aquí es la tabla es decir si tú en vez del 34,33 que metiste a mano sí si tú lo llevas en vez de hacer en vez de hacer eso esa celda en vez de hacer 34,33 le das un más si te vas a la tabla de imputación y escoges el 34,33 que aparece en la tabla de imputación verás que automáticamente te cambia ¿vale? y te va a cambiar te va a cambiar porque realmente no estás aplicando a ver aquí estamos visualizando un 34,33 pero mira mira lo que pasa si yo hago esto que no es 34,33 es más que lo pusimos manual en vez de vincularlo a la tabla y nos da los mismos importes que la begolla vale es eso fundamentalmente fundamentalmente es eso tendría que coincidirte o sea tendría que coincidirte porque la tabla es la misma el indexado está bien hecho entonces esto es un problema de cómo utilizamos la Excel o sea de si realmente aunque yo visualizo dos decimales realmente estoy utilizando seis o siete a ver no pasa nada al final lo importante es que evidentemente cuando tú tengas este titulado superior que lo estés imputando al final el 34,33 de aquí más el 17 de aquí más el no sé qué te del 100% es decir que lo estés imputando todo no vaya a ser que te quede algo por el camino pero si lo haces así perfecto sin problema ninguno vale pero que no hay problema que está bien hecho vale no hay no hay o sea no hay errores en el ejercicio más dudas más cosillas que os hayan salido y luego vas a vas a la vamos sube la tabla esta que te estamos viendo del centro de día el personal del centro de día súbela ¿hacia dónde? ahí este que tienes monitor educador en amarillo 2500 a mí no me sale esa cantidad bueno no me coinciden algunas cosas pero bueno veo los errores ¿no? pero este te lo pasaré te paso el ejercicio ya lo sé ya lo he entendido cuando tienes el porcentaje de imputación al 100% y al 100% 2500 no sé me parece muy poco no sé si tengo yo aquí mal configurada la son dos meses que son dos meses ya 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 sí es del 11 entonces ¿qué pasa? que si te fijas lo que está haciendo la celda el 2500 lo que está haciendo es irse a buscar a la tabla el salario que le corresponde a esta categoría ¿no? lo multiplica por el porcentaje de imputación y por la jornada pero aquí tienes que cambiarle 12 y tienes que ponerle 2 nada más porque realmente este año solo lo tienes dos meses claro pues es donde tenía el error ya está vale estas son las cosas que bueno evidentemente la excel 100% 100% ajuste no lo vamos a tener entonces bueno pues aquí es donde tenemos que bueno pues eso tenemos que verlo podrías hacerlo podrías ajustarlo perfectamente sí en vez de poner 2 podrías hacer en cálculo de excel la restarle a 31 del 12 del 2023 la fecha de entrada y entonces automáticamente ya tendrías el número de meses que te va a incorporar en vez de poner el 2 claro complejicemoslo todo lo que lo que queramos es decir yo si voy a ver esto es un ejemplo y es un ejercicio ¿no? entonces tampoco no quería o sea llevaroslo a algo que fuese tan absolutamente complejo que fuese inabordable pero fijaros que muchas de las cosas que tenemos aquí podrían estar también digamos enlazadas o podrían ser calculadas a la fecha es decir al final yo el sueldo en función del anual en función de cuando entra en la empresa tengo claro cuánto va a ser porque va a ser el número de meses lógicamente entonces ¿podría hacerlo? sí en vez de este 2 podría sustituir podría calcular meses entre el 31 del 12 tal y la celda de entrada entonces ahí me calcula los meses y entonces puedo coger y decir bueno pues ya está ya tengo ahí si eso lo hago lo arrastro pues lo tengo para todos bueno entendí más cositas ¿no? bueno pues vamos a la tabla de amortización subvención de capital que a efectos complejos yo os decía que no era muy complejo aquí lo complejo es conseguir los datos ¿vale? los datos reales ¿vale? entonces aquí sí que os lo voy a hacer un poquito más grande porque si no os voy a dejar sosco a todos a todas entonces bueno vamos a así se ve un poquito mejor ¿no? incluso así se ve mejor bueno entonces ¿qué teníamos aquí? bueno pues os había dado esta parte de estructura os lo había dado ¿vale? fijaros que aquí hay dos campos que yo no he incorporado que vosotros si vais a poder incorporar ¿vale? porque los tenéis aquí para el ejercicio no eran irrelevantes el número de inventario tiene que ser el número de inventario que tenéis en vuestra en vuestro RP de gestión ¿vale? es decir se supone que todo este inventario que tenéis aquí lo tenéis incorporado en vuestro RP de gestión por tanto el número de inventario sería el número de inventario el número asignado en vuestro RP la fecha de compra también la tenéis en vuestro RP es importante porque al final nos condiciona nos condiciona esta parte de aquí ¿vale? pero en este caso yo no lo he hecho básicamente ¿por qué nos lo condiciona? bueno porque al final yo tengo un porcentaje de amortización tengo una fecha de compra entonces evidentemente va a llegar un momento en el que en lo que me quede pendiente de amortizar es decir en el momento que yo llegue al final de la vida útil del bien el último año probablemente no lo voy a amortizar entero lo voy a amortizar por un trocito ¿vale? entonces ¿qué pasa? en el último año el importe pendiente de amortización que me quede ahí va a ser inferior al 25% del valor de la compra en este caso ¿vale? y por tanto tengo que amortizar lo que me queda pendiente no el 25% del valor de la compra que tengo que amortizar el valor neto contable entonces por eso es importante en este caso la fecha de compra en este caso yo ya os digo no os la he incorporado pero bueno he incorporado digamos el dato de lo que quedaba pendiente de amortizar ¿vale? esto básicamente es lo que hace vuestro programa contable es decir coge el porcentaje de amortización lo aplica al precio de compra comprueba que queda saldo pendiente de amortizar si queda saldo lo incorpora entero y si no queda saldo pues incorpora lo que le queda bien a partir de aquí bueno pues aquí tenemos el siguiente sarao y es que tenemos que decidir cómo imputamos eso a los distintos centros entonces bueno pues podemos decidir yo os daba la imputación ¿vale? y simplemente os comentaba que el centro de día la asociación pues tenía digamos las instalaciones digamos asociativas o digamos de gestión de corporativa por decirlo así de lo que es la actividad asociativa las tenía dentro del centro de día entonces pues la asociación había decidido que una parte el 10% de la amortización de ese edificio no fuese al centro de día sino que fuese un gasto asociativo ¿vale? es decir que no no se le cargase al centro de día ¿vale? esa era un poco la especialidad y después del resto de las cosas pues os iba diciendo había cosas que estaban compartidas entre el centro ocupacional y el centro de día porque era mobiliario común entonces ¿qué pasa? lo que lo imputaba en función de la distribución de usuarios entre el centro de día y el centro ocupacional ¿vale? que era por ejemplo estos casos ¿vale? y después tenía algunos que estaban distribuidos entre todos los centros como era por ejemplo los equipos informáticos de la administración que los distribuían entre todos los centros ¿vale? bien y después lo único que tenía al final es que os daba un inmovilizado nuevo que teníamos que incorporar es decir yo aquí tengo lo que ya tengo comprado pero yo puedo estar yo puedo prever para mi ejercicio 23 que realmente voy a incorporar voy a comprar cosas nuevas ¿vale? entonces lo que estoy haciendo es incorporarlo y meterlo pues bueno pues meter el valor de compra y aquí digo que lo voy a tener seis meses en el año 23 ¿por qué? porque lo voy a comprar pues este el 1 de julio ¿vale? esto es importante porque claro tengo que tenerlo en cuenta a la hora de ver cuál es la amortización del ejercicio 23 que será la amortización del primer año ¿vale? lo mismo que cuando voy a la amortización del último año no es de ejercicio completo normalmente la amortización del primer año tampoco suele ser de ejercicio completo porque va a ser raro que hayamos comprado todo el mobiliario pues el día 1 de enero ¿vale? entonces aquí también tengo que que tenerlo en cuenta a la hora de calcular la amortización utilizo los mismos criterios de imputación no sé complicado para no andar para que no tuvierais que hacer muchísimas distribuciones aquí ¿vale? y entonces con esto digamos que completaríamos la parte de inmovilizado inmaterial y la parte inmaterial fijaros que lo interesante de esta hoja está en esta parte también ¿vale? ¿por qué? porque yo al final aquí lo que voy a decir es ¿vale? a mí resulta que mi piso de Teruel que lo tengo registrado en mi inventario por 80.500 euros ¿vale? resulta que ha sido una donación ¿vale? si ha sido una donación la norma de valoración contable me dice que esa donación tengo que registrarla en mi contabilidad ¿vale? entonces tengo que bueno hay una forma de de registrar de valorar digamos las donaciones y pero en cualquier caso sigue siendo una donación lo que quiere decir que de esos 80.500 me han donado o sea he recibido una imputación subvención donación por los 80.500 por tanto esto quiere decir que cuando estoy llevando a resultado del ejercicio la amortización de estos pisos ¿vale? y llevo este gasto a resultado del ejercicio pues evidentemente también tengo que llevar a ingreso la imputación de la donación al resultado del ejercicio ¿vale? y esto que os cuento para la donación me vale para cualquier tipo de bien inmueble es decir es muy fácil que bueno pues maquinaria del centro ocupacional pues imaginaros esta maquinaria toda la he comprada en el mismo lote en una subvención ¿no? pero es que la subvención solo me subvencionaba el 50% de la maquinaria no el 100% ¿vale? entonces sabéis que cuando esto pasa cuando nos subvencionan un inmovilizado la subvención no va directamente a ingreso de explotación sino que va a una cuenta 130 a una cuenta de subvenciones de capital y esa cuenta 130 que es una cuenta de pasivo esa cuenta se distribuye se distribuye a ingreso a medida que se amortizan los bienes que han sido objeto de la subvención ¿vale? y en la misma proporción por tanto si yo estos cuatro elementos los he amortizado o sea los he comprado se han amortizado al 100% pero es que mi subvención era el 50% pues yo me tendré que llevar a resultado del ejercicio el 50% de la amortización ¿vale? y ese 50% después lo tendré que imputar en función de si esos si esos bienes están distribuidos o no están distribuidos en este caso en el centro ocupacional como veis no están distribuidos y entonces como no están distribuidos como no están distribuidos pues toda la subvención de capital traspasada va aquí una vez yo tengo tengo hecho todo esto ¿vale? y para eso recordaros que os decía que para hacer todo esto del tema de las imputaciones las fichas y todo esto era muy interesante tener una Excel donde tengamos recogido el importe de la subvención y tengamos recogido todos los elementos que están incorporados en esa subvención y el porcentaje en que están amortizados ¿vale? eso es muy interesante se hace al principio de todo de la subvención cuando nos la conceden y se compran los elementos y nos vale para siempre porque después ya todos los años tenemos el cuadro de amortización o tenemos la imputación de subvención al resultado del ejercicio bien ¿para qué me vale esto? pues esto me vale para que al final de toda esta historia ¿vale? yo lo que tengo aquí es mis importes de amortización por cada uno de los centros y mis importes de subvención de capital traspasada por cada uno de los centros ¿vale? y esto es lo que después me voy a llevar si me voy aquí fijaros que en pisos aparece aquí la amortización y aparecen las subvenciones ¿vale? entonces estos cuatro datos que son la amortización y las imputaciones de subvención salen de esta tabla ¿vale? bien hasta aquí más o menos este los que lo habéis hecho ¿habéis tenido alguna dificultad? ¿no? Begoña tú tienes aquí una chuleta porque creo que no te dio tiempo a hacerlo entonces pues bueno ya lo ves aquí ya ves como es importante esto las imputaciones importantes los porcentajes de subvención imputados ¿vale? es sencillo esto se hace cero coma no tiene nada porque lo difícil aquí fundamentalmente es conseguir los datos originales ¿vale? es decir conseguir el precio de compra por caja de amortización el importe pendiente todo esto que nos lo da nuestro programa contable ¿vale? nos lo da nuestro nuestro programa contable con lo que una vez tenemos eso lo único que tenemos que saber cuál es la amortización del ejercicio cómo la imputamos y cuál es la subvención de capital traspasada bueno una vez tenemos esto lo que os decía los importes que tenéis aquí abajo son los importes de amortización que se que se llevan a la cuenta de resultados y aquí tenéis los importes de subvención que se llevan a la cuenta de resultados ¿vale? con eso tendríamos toda la parte de inmovilizado la tendríamos cubierta y la tendríamos hecha lo mismo que antes pues lo que os dije ¿qué es lo difícil? lo difícil es hacer esto al principio ¿por qué? porque evidentemente tendremos aquí todo nuestro inmovilizado ¿qué dificultad tiene después? pues la dificultad que tiene después es añadir los elementos que se compran en el ejercicio que bueno pues serán algunos pero no será una barbaridad ¿vale? entonces añadir eso e ir actualizando y en principio no es dentro del proceso de elaboración de gestión presupuestaria no es una de las cosas que lleve demasiado tiempo una vez lo he hecho la primera vez ¿vale? bien bueno pues con esto tenemos ingresos o sea ya tenéis casi casi el 75% el 80% hecho porque tenéis tenemos los ingresos recordad que esto ya lo hicimos ¿vale? tenemos los gastos y tenemos la amortización de subvención ¿qué nos va a quedar? nos van a quedar los gastos los gastos de explotación corriente que será la parte que nos tocará hacer para la semana que viene ¿vale? esa práctica es la que tenéis colgada ¿vale? intenté como en el resto de los ejercicios que no os perdáis en los datos en el sentido de que intento daros los datos para que sean de inmediata incorporación en las Excel en la Excel y bueno hay alguna cosita que sí hay que pensar un poquillo ¿vale? para que no sea solo copiar y pegar sino que bueno pues hay algunos datos que hay que ver en qué medida los cómo los calculamos para imputarlos a los distintos centros bueno no es nada más que lo que os pasa en el día a día ¿eh? o sea os vais a encontrar que hay cosas que bueno que son las las disquisiciones y las dudas que podáis tener en el día a día de cómo hacemos para imputar gastos a centro ¿vale? entonces esa es la parte que nos queda para cerrar una vez tengamos esto pues el presupuesto está hecho porque todo lo que tenéis aquí no es más que un volcado de toda la información que tenéis en las hojas de aquí al final ¿vale? cualquier cosa que queráis tocar nunca se toca aquí siempre se toca en los orígenes ¿vale? siempre que haya que hacer cualquier modificación nos vamos a las hojas de datos y es aquí donde tenemos que tocar ¿vale? y con esto ¿qué tenemos? pues tendríamos lo que ahora os voy a explicar un poquito en teoría en 15-20 minutos porque es algo cortito que es toda la parte de integración ¿vale? una cosa es verlo en la Excel otra cosa es hacerlo porque en la práctica y en la entidad y con los responsables de los centros de corte y con todo lo demás pues no es tan fácil como sumar cosas en una Excel hay que negociar hay que discutir hay que aprobar cosas hay que proponer bueno hay muchas cosas que hay que hacer para pasar de esto a esto ¿vale? entonces de ejercicio en principio nada más ¿alguna duda? ¿cómo os ha parecido? ¿os ha parecido asequible? ¿lo veis? ¿os parece útil? ¿es aplicable en vuestra entidad? lo pensaréis lo pensaréis bueno vamos allá bueno ¿qué nos queda? ¿cuál es la... lo tengo al revés me cacha en la mano esperad un momento vamos a dejar de compartir una cosa y lo vamos a compartir de otra forma vale bien ¿veis la pantalla grande? ¿no? bueno entiendo que sí porque nadie dice que no ¿qué nos queda ahora? bueno pues poneros os queda vosotros veis en el ejercicio vais un poquito detrás de lo que es la la exposición conceptual nos queda la parte de gastos en el ejercicio que es la que tenéis para hacer esta semana e integrar ¿vale? una vez tengáis todo eso ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer y lo que veremos la próxima semana? pues veremos toda la parte de integración presupuestaria seguimiento y control es decir fijaros pensad en aquella agenda presupuestaria que os decía al principio ¿vale? pensad en aquella agenda presupuestaria y os decía bueno tenemos que ir delimitando nombrar responsables si creemos que es interesante en los distintos centros que los responsables asuman las tareas de poder ir haciendo cosas que les podemos ir dando o incorporar o de tal pero una vez tenemos todo eso lo que nos va a dar todo ese volcado de información es pues una cuenta de resultados nos va a dar el resultado final de toda esa integración es el número que nos da al final si vamos a ganar o vamos a perder si tenemos un resultado negativo o tenemos un resultado positivo ¿vale? y entonces a partir de ahí es donde tenemos que empezar a cuadrar y empezamos a negociar y empezamos a integrar y vemos posibilidades y tenemos que volver atrás ¿y qué pasa si en vez de contratar a dos contratas a uno nada más? ¿o qué pasa si en vez de subir las cuotas un 5% la subimos un 7? ¿o qué pasa si el convenio con la administración en vez del 0,85% de subida pues es el 1,2% ¿o qué pasa si conseguimos una nueva subvención que creemos que la podemos conseguir en este ámbito? bueno pues esos ¿qué pasas? son las vueltas atrás en el presupuesto son las revisiones de la gestión presupuestaria pero bueno una vez tenemos esto una vez tenemos ya todos esos datos ¿qué tenemos que hacer? integramos ¿vale? integramos todos esos esos cuatro grandes presupuestos los integramos en la cuenta de resultados ¿vale? y esa cuenta de resultados no es más que esto es un documento estimativo que incorpora previsiones de ingresos de ingresos y gastos durante un plazo determinado ¿vale? generalmente utilizamos un horizonte temporal amplio ¿vale? normalmente estamos hablando de presupuestos anuales pero ojo y esto es muy importante esto es un documento interno es un documento de trabajo ¿vale? lo que quiere decir que podemos ajustarlo y podemos hacer tantas V de presupuesto como nos dé la gana ¿vale? lo que quiere decir que probablemente vosotros como entidad seguramente tendréis que tendréis que aprobar un presupuesto en vuestra asamblea bueno pues algún presupuesto vais a tener que llevar y probablemente en octubre noviembre diciembre que sería el periodo del que lógicamente habría que hacer este trabajo de presupuestación para presentar el presupuesto pues habréis hecho este proceso de incorporación de datos negociación y llegar a un punto final ¿vale? bueno pues ese punto final será la versión de presupuesto que tendréis para vuestra asamblea patronato lo que queráis pero ¿qué pasa? que nosotros como gestores para nosotros eso es un documento muerto ¿vale? a mí eso no me vale para nada si me cambian las condiciones ese documento es papel no me vale para nada no me vale para tomar decisiones por tanto como el documento de trabajo la excel de trabajo que tenéis es una excel que os permite perfectamente flexibilizar al máximo vuestra gestión presupuestaria lo lógico es volver a utilizarla y hacer distintas versiones cada cierto tiempo de cómo van las cosas y de cómo puedo ajustar ese presupuesto ¿vale? porque a lo mejor a la asamblea le he presentado un presupuesto donde dije que iba a tener X subvenciones pero es que ahora resulta que tengo X más Y porque he conseguido alguna más entonces lo que le he presentado a la asamblea ya se lo explicaré en diciembre o en enero cuando tenga o el año que viene cuando tenga la asamblea de aprobación de cuentas ya le explicaré las diferencias pero a mí para trabajar y para gestionar no me vale lo que necesito saber es qué consecuencias tienen esas decisiones esas diferencias en mis decisiones de gestión ¿vale? por tanto ese documento tengo que tenerlo vivo tengo que cada cierto tiempo actualizarlo hacer una V una V2 una V3 hay quien coge y dice bueno pues trimestralmente me cojo la gestión presupuestaria y veo qué cosas han cambiado ¿vale? hay quien lo hace semestralmente depende del volumen depende de los centros depende de la complejidad de la gestión ¿vale? y de la movilidad o variabilidad de los datos pero hay que hacerlo ¿vale? hay que hacerlo ¿para qué? para tener información útil para tomar decisiones los ingresos los ingresos se engloban como veis todas las partidas de fondo de entradas de fondos los gastos regulan todas las aplicaciones de fondos esta que tenéis aquí pues es la cuenta de resultados previsional ¿vale? me interesa a nivel presupuestario sobre todo nos interesa hasta aquí hasta donde pone excedente perdón variación de patrimonio de neto reconocida en el excedente del ejercicio porque sabéis que con el nuevo plan general contable se nos ha eximido el estado de cambios en el patrimonio neto pero lo que nos han hecho ha sido calzarnos el estado de cambios en el patrimonio neto a partir de aquí porque aquí nos obligan a meter las subvenciones recibidas es decir esta cuenta de resultados al final esta es la variación de patrimonio neto reconocida en el excedente pero al final el objetivo final es llegar aquí que es la variación de patrimonio neto global del ejercicio y para esto nos incorporan movimientos de activos y pasivos aquí movimientos de estados de cambio en el patrimonio ¿vale? entonces a nivel presupuestario nos interesa la tradicional cuenta de resultados la que acababa en el resultado del ejercicio ¿vale? que es la que podemos gestionar bien os pongo aquí unos elementos clave cuatro elementos clave en la integración presupuestaria primer elemento clave coherencia con la estrategia ¿vale? esto es muy importante eh hago números pero por favor que no salga un Frankenstein ¿vale? es decir el presupuesto tiene que estar en el niago con la estrategia con los objetivos con mi plan operativo con lo que digo que voy a hacer y con mis prioridades si mis prioridades necesitan reflejar partidas de gasto incorporémoslas si mis prioridades reflejan incremento de ingresos incorporémoslas pero esto tiene que estar alineado con mi POA con mi POA o mi planificación operativa anual ¿vale? ¿por qué? porque esto es la parte económica de la planificación operativa ni más ni menos ¿vale? entonces alineación con la estrategia segundo comunicación y colaboración este proceso será más rico cuanta más gente podáis hacer participar en el mismo ¿vale? y esto es un equilibrio porque esto no puede convertirse en un Cristo donde haya 17 personas y sea ingobernable de gestionar y tampoco debería ser una herramienta donde haya un Juan Palomo que se lo guise y se lo come todo ¿vale? deberíamos de intentar buscar un equilibrio de manera que podamos incorporar a la gente que está en puestos de toma de decisión a la parte económica de nuestra entidad ¿por qué? porque los haremos crecer como profesionales también y evidentemente nos saldrán pues unos objetivos financieros y nos saldrá un presupuesto más coherente y más realista ¿vale? bien otra cosa importante y esto es cuando incorporamos a varias personas toda la parte de coordinación de tiempos ¿vale? tenéis que planificar este proceso hay que ponerle una agenda hay que ponerle un principio hay que ponerle unas obligaciones unas llegadas con unos objetivos y unos trabajos hechos y una fecha de finalización sino esto es eterno no se acaba más o sea podéis estar aquí podéis estar haciendo el presupuesto todo el año como no pongáis fechas todo el mundo tiene otras cosas todo el mundo no o sea haced una agenda presupuestaria esto es igual que la auditoría todo el mundo sabemos cuando hay que entregar el informe de auditoría porque todo el mundo sabemos cuando es la asamblea y todo el mundo hacemos las cuentas hacia atrás la asamblea está al quito un mes de informe de auditoría y a partir de ahí ¿cómo tengo que disciplinarme para llegar ahí? esto es igual yo tengo que llegar a un presupuesto y por tanto a partir de ahí tiro para atrás ¿vale? bien y el último elemento clave fundamental el uso de herramientas tecnológicas ¿vale? yo os estoy dando una Excel como elemento de trabajo para gestionar el presupuesto ¿qué sería lo ideal? lo ideal sería que una vez tuvieseis vuestro presupuesto cerrado ese presupuesto lo pudieseis incorporar en vuestra red de gestión ¿vale? lo pudieseis meter ahí ¿para qué? para que ese RP os permitiese hacer el seguimiento presupuestario directamente desde la contabilidad ¿vale? que hay un elemento clave y es que si yo quiero hacer un seguimiento tengo que enfrentar mis datos reales a mis datos presupuestarios ¿vale? ¿dónde están mis datos reales? en la contabilidad ¿qué pasa si mi contabilidad si mi RP de gestión no permite hacer gestión presupuestaria? pues que me tengo que quitar los datos de la contabilidad y llevármelos a una Excel ¿qué pasa si mi presupuesto si mi RP de gestión me permite hacer gestión presupuestaria? pues que tengo que acomodar mi estructura presupuestaria para poder una vez cerrado incorporarlo en mi RP de gestión como presupuesto del ejercicio ¿para qué? para que después con un botón de un clic yo llegue al 31 de marzo y diga vamos a hacer el seguimiento presupuestario del centro ocupacional y con un botón yo tengo una Excel o un informe donde tenga lo que tenía presupuestado y lo que tengo realizado y entonces puedo hacer un seguimiento en cero coma ¿vale? es decir no tenga que perder cuatro días en hacer un seguimiento presupuestario sino que eso sea inmediato que me lo dé la herramienta ¿vale? importantísimo el tema de los RPs de gestión bueno simplemente después una vez tenemos elaborado nuestro presupuesto lo hemos incorporado en nuestro RP lo tenemos todo controlado claro el siguiente paso es ¿vale? pero ese presupuesto va a haber que hacerlo un seguimiento y un control ¿vale? ¿cómo lo hacemos? recordad que en digamos en un poco analogía con nuestra parte operativa planificamos ejecutamos y evaluamos y con lo que planificamos ejecutamos y evaluamos volvemos a planificar esta es un poco nuestra dinámica de trabajo a nivel de digamos estrategia de planificación bueno no es fijaros que al final en el ámbito de gestión esto va en paralelo planifico y presupuesto ejecuto y contabilizo evalúo y hago seguimiento ¿vale? son digamos los espejos de la planificación ¿vale? esto es la parte el espejo de la planificación en el ámbito de gestión planifico presupuesto contabilizo y hago seguimiento si no presupuesto pues da igual todo lo demás voy haciendo y ya veré si presupuesto evidentemente contabilizo pero si presupuesto y contabilizo y no hago seguimiento ni reviso pues me estoy pasando un curre del 23 para nada porque simplemente tendré datos pero no tengo información ¿vale? entonces presupuesto y contabilizo y el siguiente paso es hacer el seguimiento y control tengo que hacer un seguimiento de mi presupuesto ¿vale? bien ¿y esto cómo lo hago? pues de esta forma primero creo que en todo presupuesto deberíamos de o deberíais de establecer los famosos KPIs deberíais de establecer indicadores ¿vale? elementos de riesgo es decir tengo que ver dentro de mi presupuesto aquello que supone más importancia y aquello que tengo que controlar o que tengo que fijarme explícitamente en sus variaciones ¿vale? porque esos KPIs son los que me dan las primeras alertas de que las cosas van mal ¿vale? entonces evaluando pues 10 12 KPIs puedo tener una digamos evaluación inmediata o bastante fácil digamos de de si las cosas van bien o van mal y después me puedo meter más al detalle pero bueno pues hay cosas que tengo que ir controlando ¿vale? entonces si mi KPIs es controlar mi gasto de personal por ejemplo ¿vale? pues bueno pues a lo mejor simplemente con hacer un contraste directo de mi gasto de personal cada trimestre que supongo que ya lo hacéis ¿vale? luego para que no le llamaréis KPIs le llamaréis otras cosas pero bueno si me voy a ver mi gasto de personal en este trimestre y lo comparo con lo que tenía presupuestado ya puedo ver si voy bien o voy mal ¿vale? si ya me estoy desfasando no me estoy desfasando ¿qué problemas tengo? si voy más o menos igual bueno pues entonces me puedo quedar tranquilo y a lo mejor me puedo hacer una evaluación o un seguimiento presupuestario más tranquilo y más sosegado si me salta una alerta pues uy cuidado ¿vale? bien KPIs como elementos para evaluar el presupuesto esta evaluación hay que hacerlo de una forma regular deberíamos de en función de la de la dimensión de entidad que tenéis y de la entidad y de la necesidad de información que tenéis tendréis que ver cada cuánto tenemos que hacer esa revisión cada cuánto tenemos que periodificar esa revisión y deberíais de incorporarlo en agenda esto no tiene que ser algo que se le ocurra a alguien en un momento determinado ¿vale? dependiendo ya os digo del volumen y de lo que necesitáis pues podéis hacer revisiones mensuales trimestrales bueno pues depende de un poco de la cantidad de centros de coste que tengáis bueno pues depende un poco de todo eso ¿vale? el seguimiento laboral ¿qué nos va a permitir? pues eso detectar desviaciones y tomar medidas ¿no? más en profundidad que los KPIs y después ¿cómo se hace? pues comparando evidentemente presupuesto con realizado enfrentando cifras presupuestadas a cifras reales ¿vale? y buscando cuáles son las razones que hay detrás de esas desviaciones ¿no? y viendo cuáles son las causas si son factores internos y esto es muy importante porque los factores internos los puedo controlar o puedo o tengo más capacidad de decisión sobre ellos o si son factores externos y son factores de cambio externo entonces tengo menos capacidad de intervención y lo que tengo es más capacidad de adaptación tendré que ver cómo me adapto al cambio externo pero no es una intervención directa para corregir un error ¿vale? entonces importante separar cuáles son las causas digamos de estas desviaciones ¿vale? y después evidentemente en estas desviaciones importante el valor absoluto y el valor relativo que estamos calculando en las desviaciones ¿vale? es decir tengo que ver no me puedo meter en todas las desviaciones tengo que meterme en aquellas desviaciones que bien por porcentaje de desviación en gastos o ingresos muy grandes o bien por desviación absoluta en gastos pequeños pues tenga que intervenir para efectuar ese análisis de detalle hay otras cosas que habrá desviaciones pero ni me interesarán pasaré de ellas ¿vale? no puedo perder el tiempo en todo tengo que perder el tiempo en aquellas cosas en las que puedo tomar decisiones bien y con esto estaríamos es decir esto es lo que lo que hay que hacer en el seguimiento y gestión presupuestaria ¿vale? en el seguimiento y la gestión presupuestaria a nivel práctico no nos vamos a hacer podría en ese ejercicio que tenéis ahí yo os voy a explicar la excel que os he que os he la excel que os he mandado o sea que os he puesto ahí sí que tiene la posibilidad o sea tiene la posibilidad incorporada del seguimiento presupuestario ¿vale? pero no están incorporados datos reales ¿vale? evidentemente en vuestra entidad los vais a tener ¿vale? y la excel está preparada para que cuando le incorporéis datos reales automáticamente os calcule las desviaciones ¿vale? entonces sí que es cierto que a nivel de usabilidad por vuestra parte sí que lo vais a sí que lo vais a a tener ¿vale? bueno pues esta era la parte de exposición teórica que como os decía tenéis en el en la en el espacio de depósito de documentación que os hejo plena ¿vale? entonces lo podéis descargar cuando queráis y tenéis el ejercicio que os voy a compartir ahora voy a compartir ahora que es el ejercicio digamos que nos queda para finalizar digamos el taller de gestión presupuestaria este ejercicio es espera no lo tengo no lo tengo abierto tengo que abrirlo bien es este que tenéis aquí ¿vale? aquí ¿qué queremos recoger? queremos recoger los gastos de explotación ¿vale? entonces aquí os doy una introducción de qué es lo que hemos hecho de qué criterios generales se han utilizado para determinar aquellos gastos ¿vale? y después os doy un poco el detalle que tenéis que como veis es muy 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 parecido al esquema que tenéis en la Excel del modelo presupuestario como os veis os doy la cuenta contable a la que pertenecen los gastos os doy la descripción del gasto y os doy cuál es el criterio que está utilizando la entidad para determinar ese gasto ¿vale? entonces ¿y quién lo hace? bueno pues el material de actividades de los centros aquí nos dice que lo presupuestan los responsables de centros y en el centro ocupacional son 5.000 euros en el de día son 2.500 y en el piso son 1.000 y aparte la asociación gasta o va a gastar 4.000 euros en actividades bueno pues como veis lo que es la parte de la derecha lo que os da son las pistas para ir cubriendo digamos los importes de gasto en los distintos en las distintas líneas veis que cada línea tiene asociada su criterio de gasto ¿vale? entonces bueno parece mucho pero bueno al final tampoco es demasiado complejo a nivel operativo para que vayáis más rápido yo que os diría bueno copiaros esta parte lógicamente la parte de descripción en la descripción y la parte de digamos de del dato para calcular podéis llevarlo en la excel a la última columna que se llama observaciones ¿vale? entonces lo podéis incorporar en la parte de observaciones cuando hagáis eso ya no tenéis que volver al enunciado del ejercicio con lo que tenéis en la parte de observaciones más la descripción podéis ya completar la excel perfectamente sin problema ninguno ¿vale? no creo que os lleve demasiado tiempo porque no hay cosas especialmente complejas y bueno intenté la medida de lo posible que podáis copiar y pegar muchas de las cosas que tenéis aquí para que no tengáis que escribir ¿vale? este es el ejercicio que nos queda para esta semana es el ejercicio que completaría el modelo presupuestario ¿vale? y lo ideal sería bueno intentar hacerlo cuanto antes para enviármelo cuanto antes para que os lo pueda ver y el viernes pueda tener algún feedback de lo que hagáis si no no pasa nada me explico es decir vamos a ver si no tampoco pasa nada ya os dije que el presupuesto lo importante es la herramienta y que sepáis utilizar la herramienta los datos no son relevantes yo tengo el ejercicio resuelto entonces trabajaremos sobre el ejercicio resuelto y veremos ese proceso de integración presupuestaria y veremos todos los problemas que se nos pueden ir planteando por el camino y os pediré que me deis solución a los problemas os pediré que intervengáis como gerentes como responsables de administración va a haber problemas entonces os pediré la semana que viene sí que os voy a pedir que no estéis tan calladitos os pediré que a esos problemas que nos puedan ir saliendo que tengamos alternativas que digáis que podemos hacer porque evidentemente si el presupuesto no sale menos 40.000 no se lo podemos presentar a la junta sí con lo que algo tendremos que hacer vale entonces eso es un poco lo que lo que haremos la semana que viene y os explicaré cómo es el seguimiento presupuestario en la herramienta y finalizaremos con el presupuesto de os expondré teóricamente y os subiré los modelos del presupuesto de inversión financiación y del presupuesto de tesorería vale por la limitación del taller no nos da para más no nos da tiempo a hacer más cosas pero os dejaré sobre todo os entregaré la parte de los modelos de presupuesto de tesorería sobre todo que es bastante es una excel también muy chula para poder hacer seguimiento de tesorería si lo necesitáis vale y os entregaré una excel que nos vale para hacer un presupuesto de inversión financiación pero no con carácter global de la entidad sino en el caso de que tengáis alguna actuación de inversión o financiación que requiera de estudio en detalle vale construcción de un centro ampliación reforma integral bueno un cambio de equipamiento global de la entidad bueno cosas que requieran que prestéis atención y tengáis que tener controlado la inversión y la financiación vale nos valdría un poquito para eso vale pues dudas cuestiones sugerencias algo que me queráis contar Ángel yo esta parte de gastos ya te la mandé ¿no? ¿la de gastos? sí pero ¿y cómo me la mandaste? si no tenías la parte teórica o si la tenías hice caso a las observaciones que tenías puestas ahí al final de la excel de la donde se recogían los esta parte de gastos ¿han eso gastos? bueno pues si ya la has hecho trabajo que tienes bueno la doy la doy una vuelta pero bueno que yo esta pensé que había que hacerla en una de las veces que nos dijiste si la tenía ya vale perfecto simplemente como el ejercicio es incremental veis que estamos incorporando cosas ¿no? este es el último este es el definitivo que vais a mandar ¿no? quiero decir haced vosotros también un poco mentalmente ese ejercicio de integración presupuestaria es decir acabad lo que os queda y ved un poquito echarle una panorámica a la excel para ver cómo os queda para ver un poco que os sale ¿vale? vale porque lo que os salga seguramente vais a tener que pensar ¿vale? el ejercicio está pensado para que pensemos no para que sea simplemente pim pam pum sumar y ya está vale entonces bueno pues eso haced ese pequeño ejercicio si lo tienes hecho genial porque trabajo realizado que tienes bueno lo reviso te quedaba la parte de esta hora pero bueno te quedaba la parte de inmovilizado ¿no? esa no la habías no te había dado tiempo vale bueno pues pues hasta aquí hemos llegado no sé cómo lo lleváis ¿qué os parece? si os está aportando o bueno a estas alturas como no os aporte estamos buenos ¿cómo lo veis? yo lo veo lo veo útil Ángel y bueno yo creo que la herramienta que nos expones pues además la podemos se puede utilizar y se puede optimizar ha sido un poco las fechas porque es que este mes de junio ya sabes que a nivel de administración es una locura porque presentas cuentas tienes a los auditores tienes los patronatos entonces pues pues cuesta ¿no? volverte a situar volverte a a poner en el ejercicio y tal pero bueno yo mi valoración es es muy buena y creo que son herramientas que nos pueden servir mucho bueno por eso intenté que no metierais que no picarais datos por eso intenté que fuese casi un copiar pegar y bueno que fuese que fuese ágil poder hacerlo ¿no? para no porque son son malas fechas si es cierto sí bueno pues nada alegría que queda poco ya acabamos el fin de mes ya pasamos lo más difícil nos queda primera semanita de junio y nada meted los gastos revisad un poquito lo que habéis hecho antes intentaré mandaros entre hoy y mañana a los que me enviaste es el ejercicio intentaré mandaros el ejercicio de vuelta con las cosillas que con las celdas en azul que yo vi que había alguna diferencia y que yo os he corregido para que las la comparéis con lo que tenéis ¿vale? y nada nos vemos enviadme el ejercicio cuanto antes podáis no lo dejéis para el jueves ¿vale? porque si no no me da tiempo a verlos todos y nada lo de la tutoría si queréis si queréis hacer la tutoría después al acabar si queréis tener esa hora y media de tutoría específica con vuestra entidad para ver un poco adaptar digamos todo esto a lo vuestro pues nada hablad con Pedro mandadle un correo decirle que os interesa qué entidad sois que os interesa la tutoría y Pedro ya se podrá en contacto conmigo para decirme cuántos sois y para poder encajarlo ¿vale? y por mi parte nada más buen fin de semana lo bueno de tener los cursos los viernes es que siempre os deseo buen fin de semana o sea que nada disfrutad mucho no paséis mucho calor y nada nos vemos el viernes que viene y ánimo que ya queda poquito ¿vale? vale venga muchas gracias hasta luego un fin de semana a ti adiós